Bueno, como les decíamos, siguen los diálogos entre los partidos y parlamentarios para avanzar con este proceso constituyente. En medio de esta polémica hubo reacciones y vamos a conversar de esto y otros temas junto al presidente interino de la democracia cristiana, Aldo Mardones. Gracias por conversar con nosotros, Aldo. Hola, Sebastián. Un gusto saludarle y obviamente disponible en conversar y dialogar sobre tan importante... Muy amable. Buenos días. Gracias, Aldo. Bueno, ya damos el contexto y por un punto podremos analizar las declaraciones propiamente de los parlamentarios de la ADC. Pero primero me gustaría que usted pudiera contarnos qué le parece lo que ocurrió ayer con estas declaraciones contrapuestas entre el sector oficialista, la oposición respecto al acuerdo alcanzado. Ustedes han sido parte además de este proceso de negociación. Nosotros hemos estado en todo el proceso de diálogo que ha planteado tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo. Así que ayer nos sumamos a la convocatoria que hizo el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados en un espacio de diálogo, conversación bien sincera. Y lo mejor de todo fue con un ánimo bastante constructivo. Perseguimos una voluntad política de los distintos sectores políticos en avanzar en un nuevo proceso constitucional con ciertas características. Que fuera un proceso paritario donde se consideraron las regiones. Pero fundamentalmente en aras de poder poner términos hasta a la Constitución de 1980. Por lo tanto, primero nos llama un poco la atención que los partidos de Chile Vamos se desvigan de un compromiso que asumieron. Cuando el presidente del Senado consultó varias veces los puntos de acuerdo, hubo un consenso pleno y todo eso fue señalado positivamente. Tanto por Chile Vamos, Renovación Nacional, UDI. Solamente hubo el Partido Republicano que manifestó cierta resistencia a la nueva posibilidad de un texto constitucional. ¿Cómo se explica entonces las declaraciones de los partidos de oposición, Aldo? No soy como quien le llamaba a hablar sobre eso, pero sí sobre un hecho donde estuve presente y donde efectivamente hubo una posición clara de la UDI y también de Renovación Nacional en apoyar el nuevo proceso constitucional. Lo que fue incluso fue celebrado y reconocido por los partidos de gobierno, los partidos oficialistas. Por lo tanto, no llama la atención. Yo creo que no podemos detener el proceso que tiene que avanzar con mucha prisa y sin pausa porque eso va generando también ciertas certezas a las personas que requieren un nuevo camino. El hecho de que haya sido rechazado el plebiscito no significa que la voluntad del pueblo de Chile, la ciudadanía, sea mantener una constitución de 1980. Todo lo contrario, un 80% de la población dijo no a la constitución del 80, por lo tanto tenemos que buscar el camino para generar mayor democracia. Ahora, lo que acusan los partidos de Chile Vamos fundamentalmente tiene que ver con las declaraciones de ministros del gobierno. Sienten que se están precipitando y que hay mucho apuro en cerrar una conversación que todavía está abierta. Eso es lo que plantean al menos en un comunicado ayer de cinco puntos. Lamentamos porque finalmente son cinco puntos que son las bases de un acuerdo que quedamos en seguir trabajando porque hay mucho detalle, mucho pormenor que ir definiendo para que después esto ya pase al Congreso entendiendo que requiere de una reforma constitucional y requiere de la voluntad del pueblo legislativo. Y es por ello que también estuvieron presentes los jefes de Ancá de los distintos sectores políticos que tienen representación en el Parlamento. Yo estoy constatando simplemente un hecho que efectivamente hubo un acuerdo que fue consultado por el presidente del Senado y por el presidente de la Cámara de Diputados. Y nos fuimos súper optimistas de lo que había sucedido en la mañana. Con ánimo, disposición, porque creemos que los partidos políticos y las autoridades de gobierno, legislativas, tienen que estar disponibles para aportar a dar tranquilidad a la ciudadanía y no sacar cuentas tan pequeñas. Creo que eso es lo que ha desmotivado a las personas en confiar en los partidos políticos y quienes representan cargos públicos. Aldo, ¿pero cree usted que fue un error la declaración de la vocera de gobierno ayer? No, yo creo que no. Simplemente no soy llamado tampoco a apoyar a la vocera de gobierno, pero ella constata un hecho, y que fue un hecho público, no fue un hecho escondido. Por lo tanto, aquí hay que emplazar a los partidos de oposición de Chile Vamos, que reconozcan esta condición y puedan efectivamente ser claros. Ellos tienen el derecho a manifestarse, lo manifestaron claramente y adhirieron por lo menos a cinco puntos que acordamos ayer en el ex Congreso Nacional. Ahora, hay un asunto aquí que pareciera generar más tensiones dentro de esto, y que tiene que ver con las características que va a tener esta convención, el rol que van a jugar los expertos. ¿Cuál es la posición de la ADC sobre estos puntos, Aldo? Hubo pleno consenso. Primero, en un nuevo proceso constitucional, en un nuevo órgano constituyente, se van a escribir los detalles de los alcances de este órgano constituyente, de la paridad, y también de un comité experto que en definitiva viene a apoyar, asesorar a la convención, a este organismo, a este órgano constituyente, con el objeto de tomar las mejores definiciones. Hay un insumo importante que también nos deja el proceso anterior, por lo tanto, estamos confiados de que se pueda desarrollar un buen trabajo con un comité experto que puedan apoyar en el fondo, pero hay que ser claro, la manifestación de la ciudadanía tiene que expresarse a través de quienes se constituyan como órgano para poder redactar la nueva constitución. El comité experto va a cumplir un rol de fundamento, de información, pero no va a suplir de ninguna forma la voluntad de quienes sean electos para poder elaborar el nuevo texto constitucional que tiene que ser realizado claramente en democracia. Ahora, ¿ese comité de expertos es un órgano asesor para el trabajo de la futura convención o el futuro órgano constituyente? ¿O los expertos tienen que estar dentro del trabajo de los convencionales y ser parte activa, digamos, de esa discusión? Entendemos que son parte de quienes asesoran, pero no van a ser quienes van a resolver los grandes temas de la convención constitucional. Van a ser personas que van a prestar apoyo, van a prestar asesoría con el componente técnico, pero no son quienes van a ir tomando las definiciones, que por eso estamos viendo y postulando que sean electos democráticamente nuevamente quienes puedan integrar este órgano constituyente. Ahora, después de todo, Aldo, después de lo que ocurrió ayer, de las conversaciones, de lo que ustedes han visto también en estas dos reuniones que se han llevado a cabo ya hasta ahora para ir avanzando, ¿Usted ve que efectivamente estamos cerca de llegar a algún acuerdo base para poder llevar adelante este nuevo proceso? Hay voluntad política y eso da tranquilidad, por lo menos una buena disposición de los partidos del oficialismo, de los partidos que son de oposición y también de la democracia cristiana. Por lo tanto, lo bueno es que hay un consenso. Por ejemplo, en nuestro partido, los jefes de bancada del Senado, la jefe de bancada del Senado y la jefe de bancada de la Cámara de Diputados también manifestamos un acuerdo importante como partido para tener una sola voz en este nuevo proceso. Sabemos que el proceso anterior fue muy criticado, muy observado. Nosotros creíamos como partido que el fondo del texto representaba mucho los anhelos de cambio y que eran muy necesarios en nuestro país, pero se nos da una nueva oportunidad para seguir avanzando en un país mucho más justo con donde se consoliden ciertos derechos sociales porque hay que cambiar un poco las reglas de juego para generar la igualdad. Y la democracia cristiana está presente para eso, quiere jugar un rol sumamente activo. Hay que recordar que la democracia cristiana tiene un rol importante en el territorio. Tenemos más de 50 alcaldes en todo Chile, tenemos más de 300 concejales, más de 60 consejeros regionales, 4 gobernadores regionales. Por lo tanto, hay una voz importante que se quiere escuchar. La democracia cristiana va a estar presente y lo que hacemos es la convocatoria al resto de los partidos políticos que tomen un rol de disposición y salir también de la pequeñez política. No todo se puede calcular pensando que estamos jugando en un momento muy importante para el país, un proyecto a largo plazo. Aldo, ¿qué rol están jugando los parlamentarios como Matías Walker, Jimena Rincón, David Aedo, a quienes escuchábamos recién en este proceso, considerando que ellos fueron partidarios de la opción del rechazo, a diferencia de lo que había resuelto colectivamente el partido? Nosotros hemos tenido la mejor disposición. Han habido muchos comentarios también respecto a la situación que estamos viviendo como partido. Como en toda organización hay miradas distintas, hay percepciones distintas. Lo que nosotros hacemos como directiva es convocar a un acto de unidad, de generosidad, donde podemos llegar a puntos de encuentro, puntos de consenso. Yo he llamado a los distintos parlamentarios, hablé con Jimena, he conversado con Eric, con Alberto Undurraga, con el diputado Cifuentes, conversé con don Andrés Aldía, con Jorge Pizarro, para tratar de generar una posición única de nuestro partido y manifestar nuestra voluntad en seguir jugando un rol activo en el proceso de transformaciones con respeto a la institucionalidad del partido, pero fundamentalmente en un ámbito, en un espacio de fraternidad, pero también de mucha generosidad. Yo creo que hay una disposición distinta, hay una buena voluntad de los distintos actores, por lo tanto, mientras la democracia cristiana pueda actuar conjuntamente de manera colectiva, va a salir fortalecido no solamente el partido, sino también el país, porque la voz de la democracia cristiana tiene que escucharse en un proceso tan relevante. Ahora, respecto a la continuidad de los parlamentarios mencionados u otros militantes, ¿eso está garantizado, Aldo? Se lo pregunto porque hace poco conocimos detalles de una carta de las direcciones comunales de la ADC, donde pedían derechamente la expulsión de aquellos que respaldaron la opción del rechazo, incluyendo, por ejemplo, la ley convencional Fuad Chaín. ¿Qué va a pasar con ellos, entonces? Mire, nadie sobra en nuestro partido, menos parlamentario y parlamentaria, por lo tanto, no hay una disposición de la directiva en expulsar a militantes y camaradas que tienen un rol relevante. Las acusaciones y las denuncias por una situación de indisciplina, que también nosotros no compartimos esa actitud de cualquier militante que no acepte un acuerdo de una junta nacional, para nosotros es doloroso, pero cada militante también tiene el derecho de hacer funcionar las instituciones que están dentro de nuestro partido, el Tribunal Supremo, un organismo autónomo, que es donde no tiene ningún resorte, ninguna injerencia la directiva, que va a funcionar con una vía propia. Pero es lo que nosotros hemos llamado y convocamos a todos los parlamentarios y parlamentarias, y a todos los militantes de base, que respetemos los acuerdos del partido. Nosotros somos un partido político que tiene más de 30.000 militantes, casi en el país, donde en la última elección participaron más de 12.000 personas, un partido tremendamente importante, y la base del partido se encuentra atenta a que podamos generar este espacio de unidad donde tengamos un diálogo fluido, pero fundamentalmente nos respetemos, porque los partidos también deben tener disciplina, también deben respetarse los acuerdos, sin propicio de ello, nosotros no queremos que siga la fuga o la salida de militantes, porque creemos que se dirita el partido también. Bien, Aldo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. Gracias, Sebastián, un abrazo para todos ustedes, y muchas gracias por darnos este espacio de diálogo y conversación. Gracias, hasta luego.